Mujeres de entre 8 y 23 años conforman la escaramuza charra regionales de Jalapa Rojo que tienen como sede el lienzo charro y que invitan a todos los interesados en conocer el deporte nacional a que las visiten y hagan realidad sus sueños. Venimos también a ofrecer las instalaciones del lienzo charro para todas las personas que quieran asistir, que quieran participar y darle difusión a la charrería. Nosotros ahí en el lienzo charro les podemos proporcionar el caballo porque mucha gente piensa o no se acercan porque quizá que sea un deporte muy caro, etc. Pero nosotros a través de la escaramuza de regionales de Jalapa Rojo les podemos proporcionar caballo para todas las personas que quieran ir, que quieran montar y que sobre todo que quieran ver en qué consiste la escaramuza. Nosotros entrenamos sábado y domingo, 7 de la mañana, pero ahí los esperamos en nuestras instalaciones para que ellos puedan ver en qué consiste la escaramuza, puedan ver los caballos, sobre todo porque muchas veces las personas están aquí en Jalapa y no saben que existe un lienzo charro. La escaramuza charra regionales de Jalapa Rojo, campeonas estatales, participarán en el próximo Congreso y Campeonato Nacional Charro va a realizarse en Zacatecas en el mes de noviembre. Berta López Aguayo, RTV, Más Noticias.